España tiene ahora un récord de más de 5 millones de personas registradas como desempleadas mientras el país sigue estancado en la recesión. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social informó el lunes que el número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 59.440 durante febrero frente a enero, con lo que el nuevo total es de 5.04 millones de desempleados. España lucha por salir de su segunda recesión en poco más de tres años, pues su economía sigue recuperándose del desplome del sector inmobiliario que alguna vez estuvo en auge.